En este viaje, desde trabajos convencionales hasta emprendimientos y experiencias en el mercado financiero, descubrimos lecciones valiosas que queremos compartir contigo. Este audiolibro no solo es el resultado de nuestra búsqueda de conocimiento, sino también una herramienta que creemos puede aportar un valor significativo a tu vida financiera. De la ignorancia a la sabiduría financiera. En un principio, estábamos perdidos en términos de finanzas personales. No teníamos orientación sobre cómo gestionar nuestro dinero ni idea de cómo evaluar inversiones. Este vacío nos llevó a una búsqueda activa de conocimiento, invirtiendo tiempo y recursos en nuestra educación financiera. A través de experiencias, aciertos y errores, fuimos adquiriendo activos rentables y finalmente alcanzamos la tan anhelada libertad financiera. Este audiolibro es nuestro intento de compartir lo aprendido para que tú también puedas emprender tu propio camino hacia el éxito financiero. Este audiolibro no promete riquezas instantáneas, pero creemos firmemente que, aplicando nuestros métodos, podrás avanzar hacia tu libertad financiera en un plazo razonable. La elección de cómo continuar una vez alcanzada esa libertad está en tus manos y nosotros estamos aquí para mostrarte el camino. Te desafiamos a que te sumerjas completamente en este viaje de conocimiento. Aún más lejos de este video, las lecciones serán de mayor agrado y te brindarán una sabiduría que transformará tu perspectiva sobre el dinero y el éxito. En los próximos segmentos del video, exploraremos cómo fortalecer tu confianza, establecer metas claras y mantener una motivación constante, son pilares fundamentales para el camino hacia la prosperidad financiera. Acompáñanos en este viaje de transformación de la mente y las finanzas. Comencemos. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestros padres, Ángel y Merche, quienes han dedicado sus vidas a nosotros y nos han brindado todo lo que está a su alcance. Ellos fueron nuestros maestros en valores fundamentales como el esfuerzo, la bondad y la honestidad. Les tenemos un amor inmenso y estamos eternamente agradecidos por el cariño y el apoyo incondicional que nos han brindado. Extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que han respaldado esta emocionante aventura y han contribuido a hacer realidad este audiolibro. Su apoyo ha sido invaluable y estamos agradecidos por cada gesto de aliento y colaboración. ¿Por qué vale la pena explorar este audiolibro? Siguiendo la filosofía del Círculo Dorado de Simon Sinek, comenzaremos con la pregunta fundamental. ¿Por qué hemos decidido escribir este audiolibro y qué nos ha motivado a hacerlo? Nacimos y crecimos en una familia de clase media en España, disfrutando de una infancia feliz y sin carencias materiales. Sin embargo, al igual que en muchas familias de esta índole, nuestras conversaciones familiares no abordaban temas relacionados con negocios o inversiones y la educación formal que recibimos en la escuela, el instituto y la universidad no incluyó lecciones sobre finanzas personales. De hecho, recibimos el mensaje común que la sociedad transmite. Estudia mucho, obtén buenas calificaciones, ve a la universidad y consigue un buen trabajo. Este mensaje se arraigó en nuestras mentes y así fue como actuamos. Richard, graduado en Ingeniería con honores, se sumergió en el mundo laboral a los 23 años, trabajando para una de las cinco mejores consultoras de estrategia a nivel mundial. En poco tiempo, estaba viajando por Latinoamérica y Europa, asesorando a grandes empresas. Por otro lado, Diego, desde joven, destacó como ahorrador e inversor, y a los 21 años ya estaba investigando hipotecas para comprar su propia casa. Aparentemente, habíamos ingresado plenamente en la carrera de la rata. No obstante, pronto nos dimos cuenta de que toda la información y conocimiento acumulado no estaba satisfaciendo nuestras necesidades a largo plazo. A partir de esta revelación, decidimos explorar nuevas perspectivas y estrategias para alcanzar el éxito financiero sostenible y compartir esas lecciones de vida contigo. Este audiolibro es el resultado de nuestra búsqueda y experiencia, y creemos firmemente que puede aportar un valor significativo a tu vida financiera. De la ignorancia a la sabiduría financiera En un principio, nos encontrábamos completamente perdidos cuando se trataba de manejar nuestras finanzas personales. Carecíamos de orientación sobre cómo gestionar adecuadamente nuestro dinero, sin tener ni la menor idea de cómo evaluar una inversión. Desconocíamos por completo los trucos y secretos que las personas adineradas emplean para construir su riqueza. Lo único que teníamos claro era que depender únicamente de un salario a lo largo de toda nuestra vida no nos conduciría a la riqueza, y mucho menos nos acercaría a ella. Motivados por el deseo de crecimiento personal y sedientos de conocimiento, nos lanzamos a una búsqueda activa en la adquisición de este saber financiero. Invertimos considerables sumas de dinero en formación financiera, completamos másteres en inversión bursátil y absorbimos cada best seller relacionado con las finanzas personales. Este viaje de aprendizaje fue gradual y casi imperceptible. Creamos empresas, y aunque algunas fracasaron, extraímos valiosas lecciones de esas experiencias. Participamos en el mercado bursátil, experimentando tanto con victorias como con derrotas, pero siempre aprendiendo. Invertimos en bienes raíces, cometimos errores en el camino, pero nuevamente aprendimos. Gracias a este proceso de aprendizaje continuo, comenzamos a adquirir y desarrollar activos cada vez más rentables. No fue un trayecto sencillo, pero nuestra tenacidad, la guía de nuestros mentores y las inversiones en educación financiera, nos permitieron finalmente alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Descubrimos que el conocimiento estaba ahí, esperando ser descubierto. Sin embargo, no estaba al alcance de todos, posiblemente porque a los ricos, al gobierno y a los bancos, no les interesa compartir este conocimiento de manera generalizada. Esta libertad financiera, definida como la capacidad de cubrir todas las necesidades económicas, sin depender de una actividad específica, se convirtió en nuestra meta, y hoy compartimos estas experiencias para que también puedas alcanzarla. Una respuesta a la injusticia financiera. Nosotros, por fortuna, contamos con el respaldo de una familia que nos brindó apoyo y acceso a una educación de calidad, inculcándonos valores fundamentales como el esfuerzo y la perseverancia. Sin embargo, somos conscientes de que no todos gozan de esta misma suerte. Motivados por la disparidad de oportunidades, decidimos canalizar nuestro conocimiento y experiencias obtenidos a lo largo de años de investigación en la creación de un audiolibro accesible para todos. Este audiolibro representa la única guía esencial para aquellos que desean mejorar sus finanzas personales y emprender un camino sólido hacia la libertad financiera. Es importante destacar que este audiolibro no promete riquezas instantáneas en un mes, y cualquier afirmación en ese sentido sería engañosa. Sin embargo, al aplicar nuestro método, podrás, en un plazo razonable, avanzar hacia tu libertad financiera. A partir de ese punto, tendrás la opción de vivir sin depender de un empleo o continuar incrementando tus activos hasta alcanzar el estatus de millonario. La elección está en tus manos. Nosotros estamos aquí para señalarte el camino, pero es tu responsabilidad recorrerlo. Para meditar. En su niñez, Thomas Edison regresó un día de la escuela y entregó un papel a su madre con estas palabras. Mamá, el profesor me dio este papel para que lo leas solo tú. ¿Puedes decirme qué dice? Su madre comenzó a leer y sus ojos se llenaron de lágrimas al descubrir que el mensaje rezaba, Su hijo es un prodigio. Esta escuela, debido a su limitación, carece de docentes lo suficientemente capacitados para instruirlo. Le solicitamos que asuma su educación personal. Movida por estas palabras, su madre aceptó la responsabilidad y lo educó con esmero hasta que lamentablemente cayó enferma y falleció. Años más tarde, mientras exploraba las pertenencias de su madre, descubrió una carta de su antiguo profesor. Al leerla, se encontró con la sorpresa de que decía, Su hijo tiene limitaciones mentales, no podemos seguir proporcionándole educación en esta escuela, está expulsado. Este revelador hallazgo lo conmovió profundamente y en su diario escribió, Thomas A. Edison fue un niño con desafíos mentales al que su madre transformó en el genio del siglo. Comencemos con lo más esencial, tu enfoque mental. Es crucial que tengas la convicción de que eres el arquitecto de tu éxito, el creador de tu realidad y el responsable de tus desafíos financieros. Consciente o inconscientemente, sigues siendo el factor determinante. T. Harf Ecker La verdadera fuente de riqueza reside entre tus pensamientos. Brian Tracy En 1995, mi bolsillo albergaba tan solo 7 dólares y tenía claro dos cosas. Estaba en bancarrota y que algún día no lo estaría. Tú tienes el poder de lograr cualquier cosa. Dwayne Johnson El anhelo por sí solo no generará riqueza, pero desearla con una mentalidad obsesiva, seguido de la planificación de estrategias específicas para adquirirla y respaldar esos planes con una persistencia que no reconoce el fracaso, atraerá la prosperidad. Napoleon Hill Antes de alcanzar la riqueza, es imprescindible adquirir la mentalidad adecuada. Cultivar el pensamiento millonario no solo es una elección, sino una necesidad. Thomas J. Stanley señala que aprender a motivarte y enfrentar el miedo con valentía es esencial para el camino hacia la riqueza. Si tu aspiración es la abundancia, debes transformar tu enfoque. Si estás inmerso en la lectura de este audiolibro, es probable que tu objetivo sea alcanzar la riqueza, ¿verdad? O tal vez buscas mejorar tu situación financiera, ¿cierto? Fantástico. El primer paso crucial es modificar tu perspectiva, transformar tu relación con el dinero y cultivar una mentalidad financiera sólida. Una mentalidad financiera robusta se construye sobre pilares fundamentales, un enfoque apropiado, el establecimiento de metas, la motivación constante, la positividad y confianza en uno mismo, la perseverancia incansable para lograr objetivos y la búsqueda activa de colaboraciones y sinergias. Aquellas personas que ostentan una mentalidad financiera óptima son aquellas que adoptan un enfoque estratégico basando su estilo de vida en el crecimiento económico y personal. Cada gasto, cada inversión, sin importar cuán pequeña, está orientada a generar beneficios futuros. En contraste, quienes se aferran a una mentalidad de escasez actúan sin considerar el mañana. No reflexionan sobre el valor de cada desembolso. ¿Contribuirá al futuro? ¿Es realmente necesario? Más allá del precio que pagas por algo, lo esencial radica en el valor que atribuyes a ese algo por lo que aporta. El enfoque de éxito. Un claro ejemplo de la mentalidad de escasez se observa en aquellos que obtienen riquezas de manera repentina por un golpe de suerte. A primera vista, podríamos pensar que son afortunados. Sin embargo, en muchos casos, esta percepción dista mucho de la realidad. Según un estudio del Fondo Nacional para la Educación, NEFE, el 70% de estas personas terminan en la bancarrota en menos de 5 años. La razón es evidente, carecen de la mentalidad y la educación financiera adecuadas. Cada decisión que toman respecto a la gestión de ese dinero suele ser un error, ya sea por caprichos o malas inversiones. En cuestión de meses o pocos años, gran parte de estas personas se encuentran en la ruina cuando inicialmente parecía imposible. Por lo tanto, resulta crucial cambiar nuestra mentalidad. Afortunadamente, sabemos que una de las claves compartidas por aquellos que han alcanzado el éxito es la fijación de metas y objetivos. Todos ellos parten de una visión adecuada de la vida, un plan para el futuro y objetivos centrados en la realización de sus sueños. Necesitamos establecer metas claras y definir plazos límite para su consecución. Al comenzar con metas sencillas y lograrlas, nos motivaremos a seguir avanzando. La simple acción de escribirlas refuerza nuestro compromiso y aumenta significativamente la probabilidad de alcanzarlas, hasta en un 42%, según un estudio del Dr. Gail Matthews, profesor de psicología. Otro pilar fundamental es la motivación, un elemento que debemos cultivar continuamente. Gracias a la motivación, nos propondremos metas más ambiciosas y evitaremos caer en la complacencia. Explorar las experiencias de personas exitosas como Warren Buffett, Elon Musk o Jeff Bezos y comprender cómo lucharon para alcanzar sus éxitos puede ofrecernos una fuente constante de inspiración para mantenernos motivados en nuestro propio camino hacia el éxito. Tu enfoque para el éxito. Thomas A. Edison se embarcó en la misión de inventar una fuente de luz eléctrica. Aunque podría haberse rendido, persistió a través de más de 10.000 intentos fallidos antes de lograr su cometido. Estableció un objetivo y no perdió la motivación ni abandonó hasta alcanzar el éxito. El mayor desafío que enfrentamos es la impaciencia. Muchos anhelamos hacernos ricos de la noche a la mañana pero la realidad es diferente mi amigo. Volverse rico no suele ser complicado pero tampoco es un proceso rápido. Es un camino a largo plazo. Las personas más influyentes del mundo han alcanzado sus metas a través de la insistencia, el fracaso y la capacidad de levantarse y persistir en la lucha por sus ideas. Los mayores éxitos no son el resultado de un solo día de trabajo más bien provienen de la constancia la tenacidad y la perseverancia solo cumpliendo con estas tres características lograremos nuestras metas. Es cierto para triunfar es inevitable caer a veces en repetidas ocasiones pero lo crucial es levantarse y seguir adelante. En este proceso debemos aprender de nuestros errores para avanzar hacia nuestras aspiraciones. Un ejemplo inspirador es Walt Disney el visionario creador de Mickey Mouse fue despedido de su trabajo en el periódico Kansas City Star porque, según su editor, carecía de creatividad. Sus audiolibros fueron rechazados numerosas veces por revistas de su época. Para construir Disneyland falló en la obtención de financiamiento entre ciento dos ocasiones. A pesar de todo logró su cometido y sus parques temáticos se encuentran en lugares emblemáticos de todo el mundo. Además, su empresa cinematográfica es responsable de los mayores éxitos infantiles del siglo XX y principios del XXI. La positividad y la confianza en uno mismo son puntos cruciales. Si creemos en nuestras capacidades, trabajamos arduamente y nos mantenemos enfocados en nuestros objetivos, estamos creando las bases para alcanzar el éxito. Si enfrentamos las adversidades con una actitud positiva, aumentamos significativamente nuestras probabilidades de éxito. La historia de Chris Hogan, narrada en su audiolibro Millonarios Cotidianos, ilustra este principio. Criado por un padre soltero en Kentucky, como hombre negro, la idea de ser millonario le parecía tan distante como las estrellas. No obstante, al analizar a las personas ricas de su entorno, descubrió que la mayoría no heredó su fortuna, sino que se construyó a sí misma. Según Hogan, el 79% de los millonarios entrevistados no heredaron su riqueza. Su trabajo, sacrificio y perseverancia los llevaron a la cima. Mantener una fe inquebrantable en tu deseo de ser millonario es fundamental. Un estudio del Credit Suisse Research Institute señala que actualmente hay más de 46 millones de personas en el mundo con un patrimonio neto superior al millón de dólares. Al observar a tu alrededor, verás que muchos han alcanzado este logro. Y tú también puedes hacerlo. Un ejemplo inspirador es Albert Einstein, quien no habló hasta los cuatro años, comenzó a leer a los siete y enfrentó la creencia escolar de que tenía algún retraso. Años más tarde, ganó el premio Nobel de Física y se le considera uno de los científicos más brillantes de la historia. La confianza, a menudo, no es innata, pero podemos trabajar en su desarrollo mediante la autosugestión, persuadiéndonos de que podemos alcanzar nuestros objetivos. Napoleon Hill, autor de Piense y Hágase Rico, uno de los bestsellers más importantes de la historia, sugiere que la falta de determinación fue la principal razón del fracaso profesional en un estudio de más de 25.000 personas. En contraste, aquellos que tuvieron éxito compartían dos características comunes. Estaban acostumbrados a tomar decisiones y tenían una determinación inquebrantable. Desafío para fortalecer tu confianza. Tomar decisiones en un instante y mantenerse firme en las propias ideas son habilidades clave que resaltan la importancia de la determinación y la confianza en uno mismo. Estas cualidades fundamentales permiten a las personas de éxito tomar decisiones rápidas y mantenerse firmes en sus convicciones. Además, es crucial buscar colaboraciones y sinergias que actúen como motores de impulso. El crecimiento de aquellos que nos rodean no debe percibirse como una competencia, sino como una fuente de inspiración mutua. Al aspirar a la prosperidad personal y la de quienes nos rodean, creamos un ambiente propicio para el crecimiento conjunto. Este proceso gradual nos lleva a desarrollar una mentalidad adecuada que contribuye a un sentido de realización personal. Un aspecto vital a recordar es que la felicidad enriquece, no al revés. A medida que nuestra mente se enriquece, la confianza en nosotros mismos se fortalece, facilitando así el crecimiento económico. La mayoría de las personas se sienten incómodas al sostener la mirada directa. Te proponemos un reto para mejorar tu confianza y seguridad personal. Durante los próximos días, mantén contacto visual con todas las personas con las que te cruces, ya sea en la calle o durante una conversación. Sostén la mirada hasta que ellos la aparten. Aquí tienes algunos consejos para lograrlo. Recuerda pestañear ocasionalmente para evitar parecer intimidante. Si alguien te pregunta, puedes decir que lo confundiste con alguien más. Mantén el contacto visual incluso cuando estés hablando, lo cual puede ser más desafiante que hacerlo mientras escuchas. Desarrolla tu confianza con práctica. Para fortalecer tu confianza, te animamos a que practiques con individuos más experimentados y seguros de sí mismos. Este ejercicio te brindará la oportunidad de mejorar significativamente en tan solo tres días, transformando lo que podría parecerte incómodo en un hábito arraigado. Si deseas continuar perfeccionándote, considera repetir esta práctica una vez por semana hasta que mantener la mirada fija ya no represente ningún desafío. De esta manera, lograrás elevar tu nivel de confianza a un grado notablemente superior al que tenías inicialmente. Conceptos esenciales Para elevar tu calidad de vida y mejorar tus asuntos financieros, la transformación inicial debe ocurrir en tu mentalidad. Es esencial cultivar un enfoque adecuado, abandonar la búsqueda exclusiva de gratificación instantánea y comenzar a considerar las repercusiones a largo plazo. La mayoría de los individuos adinerados han invertido años en construir su riqueza. La perseverancia, la tenacidad y la constancia son elementos cruciales en este proceso. Cultivar una actitud positiva hacia la vida y confiar en tus habilidades son componentes fundamentales para el éxito financiero. Establecer metas claras irrealizables es imperativo. Documentarlas por escrito refuerza su arraigo en tu mente y aumenta la probabilidad de alcanzarlas. El camino hacia la riqueza rara vez se recorre en solitario. La colaboración con otros empresarios facilita la creación de sinergias y rodearte de individuos competentes contribuye significativamente a tu crecimiento. Los individuos prósperos prefieren tener televisores modestos pero bibliotecas extensas mientras que aquellos con menos recursos optan por televisores voluminosos pero bibliotecas diminutas. Sig Siglar La inversión en conocimiento produce los dividendos más valiosos. Benjamin Franklin La importancia del saber un elemento clave para el éxito. Ahora exploremos la relevancia de tu educación financiera. Una vía accesible para adquirirla es la lectura un recurso que en la actualidad solo exige invertir tiempo y es gratuito. Aunque sorprendentemente a menudo subestimamos esta práctica siendo en realidad la mejor manera de obtener conocimientos en cualquier área. Antes de abordar cualquier tarea fuera de nuestro ámbito de experiencia recurrimos a internet youtube o google en busca de soluciones. Si la cuestión es más compleja buscamos la asesoría de un profesional este mismo enfoque deberíamos aplicarlo a las finanzas. Es común pensar que manejamos adecuadamente las finanzas familiares y que todo está bajo control pero la realidad puede ser diferente. Un informe de la revista UOC basado en una encuesta a más de 400 estudiantes universitarios españoles reveló que un 66% de los participantes tiene dificultades para distinguir entre productos financieros y tipos de interés. En cuanto a la capacidad numérica y la evaluación del riesgo los resultados son aún más preocupantes ya que el 53% mostró carencias en estas áreas evidenciando una falta de habilidad numérica. El 41% de los participantes en la encuesta revela carecer de la capacidad adecuada para evaluar el riesgo. Si estos resultados son representativos de jóvenes universitarios quienes se supone tienen una formación más sólida ¿cuánto sabe el ciudadano promedio que no ha cursado estudios universitarios? Como podemos inferir los conocimientos financieros en nuestra sociedad son claramente insuficientes. En su obra Piense y hágase rico el autor Napoleon Hill subraya la capital importancia de la formación y el conocimiento. Sin embargo no se refiere únicamente a la educación académica. Existen diversas formas de adquirir conocimiento y numerosos casos de personas exitosas carecen de un título universitario debido a limitaciones económicas u otras razones. La lección clave es que incluso sin recursos o acceso a prestigiosas instituciones podemos autodirigir nuestra formación para alcanzar el éxito. La experiencia y la lectura se convierten en nuestras mejores herramientas de aprendizaje. Henry Ford fundador de Ford Motor Company y pionero de las cadenas de producción modernas no completó siquiera la educación secundaria pero esto no le impidió crear un imperio y acumular una gran fortuna. Su enfoque se centró en aprender de la experiencia y aprovechar al máximo sus conocimientos desarrollando al máximo sus fortalezas para alcanzar su potencial completo. Por otro lado según la universidad de Georgetown las personas con un título universitario ganan un 74% más a lo largo de sus vidas que aquellas con sólo un diploma de escuela secundaria. No obstante esto no implica que debamos perseguir estudios en instituciones prestigiosas. El 62% de los millonarios obtuvo su título en una escuela pública. Muchos individuos recurren a préstamos estudiantiles para asistir a instituciones privadas lo cual puede ser uno de los peores errores financieros ya que estos préstamos pueden afectar negativamente la capacidad de ahorrar durante los primeros años cruciales de la carrera. El 68% de los millonarios optó por no contraer préstamos estudiantiles en contraste con el 49% de la población general que sí lo hizo. Esta elección responde a la comprensión por parte de los millonarios de la importancia de mantenerse libres de deudas durante sus años universitarios permitiéndoles así iniciar el ahorro desde el principio de sus carreras. En consecuencia la decisión de cursar estudios superiores es aconsejable siempre que sea viable y esté alineada con tus metas. La educación superior contribuirá a ampliar nuestros conocimientos. No obstante si no contamos con los recursos para ello aún podemos alcanzar el éxito prescindiendo de la universidad. En este caso será necesario trabajar con ahínco emplear la creatividad y diseñar un sólido plan estratégico. Para destacar como empresario exitoso es crucial formarse en habilidades de comunicación y ventas aspectos que a menudo se subestiman. Dominar estas habilidades te convertirá en un comunicador excepcional y esta competencia no sólo brillará al vender productos o servicios sino también al tratar con inversores negociar con proveedores o motivar a tu equipo. Estudios demuestran que el 55% del impacto de la comunicación proviene del lenguaje corporal el 30% de la entonación y sólo el 10% de las palabras pronunciadas. Si observas a los líderes empresariales más destacados es probable que muchos de ellos se adhieran a estos patrones. Esto no es casualidad la mayoría ha trabajado entrenado y mejorado estas habilidades durante años. Te proponemos dos retos distintos para mejorar tus habilidades de comunicación. Puedes elegir el que más te atraiga o idealmente abordar ambos. En primer lugar durante la próxima semana cuando alguien te pregunte acerca de algo evita responder con un simple no sé u otra evasiva. Argumenta de manera que siempre ofrezcas la mejor respuesta posible a la pregunta que te planteen. En este contexto mejorarás tu destreza para comunicarte al enfrentar y responder las preguntas que te plantean. Este ejercicio contribuirá significativamente a perfeccionar tus habilidades comunicativas al enfrentar situaciones desafiantes. Además te planteamos un reto más audaz y complejo. Durante la próxima semana intenta obtener el número de teléfono de dos personas que te resulten atractivas. Aunque pueda parecer trivial es todo un desafío que requerirá la elaboración de una estrategia y un guión así como prestar atención a tu imagen personal y lo más importante superar la vergüenza. Este reto te proporcionará una valiosa oportunidad para mejorar tus habilidades comunicativas. Es evidente que los grandes pensadores económicos de la historia han dedicado una parte considerable de sus vidas al estudio de las finanzas y a su formación. Sin embargo, hay campos en los que no existe una ciencia exacta, lo que destaca la grandeza y complejidad del mundo financiero. Por lo tanto, no hay nada más sensato que informarnos y leer un poco para alcanzar nuestras metas financieras. Si aspiramos a aprender a ahorrar, reducir deudas, invertir o, en última instancia, mejorar nuestra situación financiera, solo necesitamos prestar atención a los próximos capítulos. Aunque no podemos proporcionar la receta del éxito en una sola frase, sí te brindaremos las herramientas y los conocimientos necesarios para emprender el camino hacia la prosperidad. Después de todo, es bastante sencillo, pero nadie nace sabiendo. Sin una enseñanza adecuada, es fácil caer en errores que, por más evidentes que parezcan, a menudo cometemos. Reducir gastos, ahorrar, eliminar deudas o invertir sin conocimientos mínimos puede resultar complicado y aterrador. Por eso, nuestro objetivo es dotarte de los conocimientos y la confianza necesarios para que puedas tomar el control de tu situación financiera. En esta travesía, es probable que te enfrentes a desafíos y no siempre encontrarás un camino rápido hacia el éxito. Sin embargo, si te preparas adecuadamente y proyectas confianza en ti mismo, cada persona con la que interactúas notará esta seguridad, facilitándote la obtención de financiamiento, la colaboración de nuevos socios, el respaldo de tu equipo y cualquier otro objetivo que te propongas. En resumen, la lectura y la formación continua en nuevos aspectos financieros, incluso cuando ya eres experto en un área, no solo es aconsejable, sino esencial si estás dando tus primeros pasos. Una educación financiera básica no solo es recomendable, sino imprescindible para mejorar tu situación económica actual. La clave para el éxito radica en la información y el conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestro camino. No es necesario contar con un título universitario para alcanzar el triunfo, pero toda formación que obtengamos será beneficiosa. Durante nuestra etapa académica, lamentablemente, no se nos brinda enseñanza sobre finanzas personales, abordando aspectos como gastos, ahorro, deuda e inversión. Por tanto, se vuelve crucial buscar nuestra propia formación en este ámbito. La capacitación en finanzas no solo nos proporcionará las herramientas para evaluar y negociar con conocimiento, sino que también nos otorgará la confianza necesaria para tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Este conocimiento no solo fortalecerá nuestra seguridad personal, sino que también generará una mayor confianza por parte de los demás en nosotros. El proceso próspero Alcanzar la riqueza de manera rápida puede ser un desafío, pero hacerlo de manera constante y sostenible es más accesible. Como bien señaló Warren Buffett, la fortuna acumulada lentamente puede ser más efectiva en el largo plazo. La innovación en acción Existen diversas vías para explorar la creatividad y la innovación y una alternativa interesante es la imaginación creativa que puede desempeñar un papel crucial en la generación de ideas productivas. Este enfoque implica elaborar estratégicamente un plan para un producto inexistente en el mercado basado en una idea creativa. Un ejemplo inspirador es el de Asa Candler, quien fundó la icónica marca Coca-Cola hace aproximadamente 140 años. La historia revela que Candler no fue el inventor de la receta de Coca-Cola. En cambio, adquirió la fórmula de un farmacéutico por 3.000 dólares. Su genio radicó en desarrollar planes estratégicos y estrategias de marketing que transformaron el producto en un gran éxito. Es crucial comprender que la innovación no se limita a crear ideas o productos revolucionarios. También podemos identificar oportunidades en ideas no explotadas, adquirirlas y desarrollarlas o invertir en algo con un potencial prometedor. En el contexto de la globalización actual, aprovechar estas oportunidades se ha vuelto más accesible que nunca, ya que podemos llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Es hora de poner manos a la obra y activar nuestra mente creativa. Despierta tu imaginación creativa. Los ejercicios que te proponemos a lo largo del audiolibro deben llevarse a cabo fuera de estas páginas. Algunos de ellos serán útiles más adelante, por lo que tenerlos a mano facilitará su aplicación. Toma papel y lápiz y deja volar tu imaginación sintética y creativa. Piensa en necesidades cotidianas que creas que no están bien cubiertas. Acciones, procesos o cualquier aspecto de tu vida diaria que puedas mejorar para hacerlo más sencillo y agradable. Una vez que hayas listado varias ideas, dedica tiempo a reflexionar sobre cómo podrías perfeccionarlas. Te recomendamos invertir 15 o 20 minutos en cada idea, explorando diferentes enfoques y considerando cómo podrían implementarse para maximizar su impacto. Conserva meticulosamente todas las ideas, ya que alguna de ellas podría ser la semilla de tu propio emprendimiento, como veremos más adelante. Sumérgete en la lectura constante para mantenerte al tanto de la evolución del mercado, las tendencias sociales y las preocupaciones emergentes. Mantén tu mente despierta y expectante para estar listo cuando se presente la ocasión. Al adoptar este enfoque, te acercarás más a la posibilidad de aprovecharla. Explorando las claves del éxito. Explotemos la era de la información. Vivimos en una era donde la información fluye más rápida y accesiblemente que nunca en la historia. Este momento, marcado por avances tecnológicos sin precedentes, es una oportunidad que no debemos dejar pasar. La posibilidad de acceder a un vasto caudal de conocimiento nos coloca en una posición única para aprender, innovar y prosperar. Tecnología y globalización, un mundo de oportunidades. Las nuevas tecnologías y la globalización han abierto un abanico infinito de posibilidades. Ahora, podemos llegar a millones de personas sin grandes inversiones ni la necesidad de desplazarnos físicamente. Esta conectividad global nos permite explorar mercados, establecer conexiones y emprender desde la comodidad de nuestro hogar. Imaginación, la herramienta para el éxito empresarial. La capacidad de ejercitar la imaginación sintética y creativa es fundamental. Estas habilidades nos permiten diseñar y desarrollar modelos de negocio innovadores, capaces de destacar en el competitivo escenario actual. La creatividad es la chispa que enciende la innovación, abriéndonos camino hacia el éxito. ¿Qué te limita para alcanzar la riqueza? En la mayoría de los casos, la barrera principal radica en la falta de creencia. Para volverte rico, es esencial tener la convicción de que es posible y tomar las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo. Superando miedos, desmontando mitos y derribando falsas creencias. El miedo es un obstáculo que puede paralizarnos, bloquearnos y frenar nuestro desarrollo y crecimiento. Sin embargo, afortunadamente, es simplemente una emoción que podemos aprender a controlar. En el ámbito financiero, Robert T. Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, señala que el miedo a la desaprobación social es lo que nos impide liberarnos de la carrera de la rata y alcanzar la riqueza. Esta carrera se define como la rutina interminable de trabajar para todos menos para uno mismo. ¿Te falta dinero? Reduce tus salidas los fines de semana. ¿No dispones de tiempo? Deja de ver Netflix y apaga la televisión. ¿Careces de conocimientos? ¿Sumérgete en un audiolibro? ¿Te parece difícil? Da el primer paso y comienza con pequeñas acciones. ¿No conoces a las personas adecuadas? ¿Participa en eventos de networking? ¿Tu estado físico no es el mejor? ¿Haz ejercicio? Aunque sabemos lo que debemos hacer, a menudo nos excusamos, ya que salir de la zona de confort parece más difícil que encontrar pretextos. Desde nuestra infancia, nos han inculcado la idea de ve a la escuela, estudia mucho y consigue un buen trabajo. Aunque este consejo se sigue transmitiendo, es una orientación anticuada basada en las ideas del pasado. En épocas anteriores, era factible obtener un trabajo al salir de la universidad, trabajar para la misma empresa durante décadas y jubilarse con una pensión cómoda. Lamentablemente, en la actualidad, nada de esto está garantizado. Por lo tanto, es imperativo liberarnos de los miedos y abandonar la carrera de la rata para asegurar nuestro futuro. Es crucial trabajar en superar este miedo, aprender a manejarlo para que no nos paralice. Solo transformándolo en motivación puede convertirse en un aliado valioso. Salir de la zona de confort puede resultar intimidante, ya que lo desconocido siempre genera temor. Nuestra tarea es cambiar ese miedo por curiosidad, intriga y un deseo genuino de aprender. Si nos asusta un campo específico, busquemos información, estudiémoslo. Lo más probable es que después no lo percibamos tan amenazante como inicialmente parecía. Así, estaremos convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas. Cada vez que superamos una debilidad, crecemos como individuos y este principio se aplica también al ámbito empresarial. Gran parte de los miedos que nos afectan provienen de lo que se conoce como creencias limitantes. Estas son pequeñas limitaciones o temores que adoptamos desde nuestra infancia debido a experiencias vividas o cosas que escuchamos. Durante esa etapa absorbemos todo lo que vemos y oímos y estas experiencias negativas quedan grabadas en nuestra memoria. A medida que crecemos, es crucial trabajar en estas creencias, evaluar si han sido realistas o si las hemos magnificado. Estas creencias nos limitan y obstaculizan nuestro progreso, por lo tanto, es esencial abordarlas de frente para evitar que nos afecten. Reto Supera tus temores haz un inventario de las excusas, miedos que sueles esgrimir, ya sea contigo mismo o con otros, para evitar iniciar cambios en tu vida. No basta con pensar en ellas, toma papel y pluma para escribirlas. Esta lista te permitirá identificar tus miedos y enfrentarlos. Se ha comprobado que el simple acto de plasmarlos por escrito hace que parezcan menos intimidantes. Tu desafío consiste en abordarlos uno por uno, convirtiéndolos en fortalezas o al menos neutralizándolos de manera positiva. Comienza con aquellos que encuentres más manejables y establece fechas límites cercanas para superarlos. No postergues más. Enfrenta tu primer temor hoy mismo. Ahora, adentrémonos en los mitos falsos. Comencemos con uno bastante común, las oportunidades de oro. Si aspiramos a convertirnos en grandes inversionistas, necesitamos rodearnos de personas competentes. Aunque pueda ser difícil, es crucial dejar de lado las consideraciones emocionales. Desconfía incluso de amigos o familiares, ya que su desconocimiento puede resultar costoso. Es probable que hayas escuchado a alguien mencionar que va a invertir en el negocio del siglo. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que brilla es oro. Antes de invertir, debemos realizar un análisis exhaustivo de lo que nos están ofreciendo. Aunque la valentía es encomiable, la temeridad no lo es. Por lo tanto, rodearnos de individuos competentes y versados en el ámbito en el que nos movemos es esencial. De esta manera, disminuiremos significativamente los riesgos de llevarnos una decepción. Es común observar que cuando un negocio está en auge, numerosas personas invierten desmesuradamente en él. Se dejan llevar por las emociones, por las corrientes del momento. Estas son tendencias que necesitamos aprender a gestionar. No creer en los mitos y evitar que el miedo o la codicia nos dominen. Aunque parezca obvio, en el ámbito de las inversiones, estas fuerzas a menudo nos afectan, llevándonos incluso a la bancarrota. Como está en auge, seguramente obtendremos grandes ganancias. Es un pensamiento común. Sin embargo, la realidad puede ser diferente. Una empresa sólida que cotiza a la baja en bolsa tiene un considerable margen de crecimiento y mejora. Por otro lado, aquellas que ya están en la cúspide tienen limitadas oportunidades de expansión y están más cerca de comenzar su declive. Debemos ser precavidos con los mitos. Muchas personas sin experiencia creen erróneamente que poseen el instinto de un experto economista o inversor. Nuestra responsabilidad es reconocerlos. De esta manera, evitaremos desagradables sorpresas. Otro mito común es la creencia de que las personas se enriquecen de la noche a la mañana mediante golpes de suerte. Para tener una idea, el 95% de los millonarios tardó más de 10 años en llegar a donde están hoy. La mayoría no alcanzó su primer millón hasta la edad de 49 años. También es una falacia pensar que al tener mayores ingresos, debemos aumentar nuestros gastos. Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría de los millonarios aplican un presupuesto limitado en su vida cotidiana. Cuando aumentan sus ingresos, contrariamente a la creencia popular, los destinan a inversiones, generación de nuevos beneficios o a asegurar su futuro mediante planes de pensiones. Todo lo que hemos revisado hasta ahora sirve como lección. No hay razones para postergar el inicio de la mejora de nuestras finanzas. Cada paso que demos desde hoy hacia la prosperidad será un logro. Este primer éxito nos motivará a continuar, desencadenando así un efecto cascada. Aunque el primer paso pueda parecer diminuto, es indudablemente el más desafiante, pero al mismo tiempo, el más crucial. Este paso inicial nos brindará la oportunidad de superar los miedos que podamos tener. Al ver que los métodos del audiolibro tienen un impacto positivo a medida que los aplicamos, nos infundirá confianza. Este paso inaugural nos dirigirá hacia la senda de la libertad financiera. Recuerda, sin dar ese primer paso, nunca llegaremos al destino final. Solo te falta dar el primer paso. Aprender los fundamentos de las finanzas y llevarlos a la práctica será una tarea sencilla y agradable gracias a los ejercicios, métodos y ejemplos prácticos que exploraremos. ¿Estás preparado? Te aguarda un viaje emocionante, uno que transformará tu percepción del mundo que te rodea, desde las rutinas diarias hasta cada pequeño detalle. Asumir el control completo de tu economía está a tu alcance. Ahora que estás mentalmente preparado, es el momento de empezar. Adelante. Con frecuencia, nos inventamos justificaciones para evitar tomar medidas y estas excusas suelen originarse en miedos y obstáculos. Muchos de estos miedos y obstáculos tienen sus raíces en creencias limitantes que son moldeadas por nuestras experiencias de vida y lo que nos han inculcado desde pequeños. Es posible aprender a manejar el miedo y transformarlo en una poderosa fuente de motivación. El paso inicial es crucial. Dar ese primer paso desencadenará una espiral virtuosa y activará el efecto de bola de nieve en nuestras acciones. La base de tus finanzas. Gestión diaria. La solidez de nuestras finanzas personales, como cualquier estructura robusta, requiere unos cimientos capaces de resistir cualquier sacudida. Por ende, es crucial examinar minuciosamente nuestra economía y comprender cada detalle. Esto nos empodera para reaccionar de manera efectiva ante cualquier imprevisto. ¿Te consideras financieramente seguro? Dave Ramsey, en La transformación total de tu dinero, señala cómo muchas veces percibimos de manera errónea nuestra estabilidad financiera. Aunque algunos creen que tienen sus asuntos económicos en orden, la realidad es que muchos no podrían sobrevivir sin recibir su salario o una ayuda estatal durante tres meses. Vivimos en una ilusión que requiere medidas inmediatas. Aunque te sientas tranquilo respecto a tus finanzas, quizás poseas un empleo, un automóvil y hasta una casa, las dificultades económicas pueden acechar más de lo que imaginas. ¿Qué sucedería si de repente perdieras tu empleo? ¿Podrías hacer frente a todas tus obligaciones financieras? ¿Durante cuánto tiempo? La sensación de seguridad financiera a menudo es más frágil de lo que pensamos. En este apasionante viaje, hemos compartido contigo nuestras experiencias desde el desconcierto financiero hasta la realización de la libertad económica. Cada palabra, cada lección, ha sido un paso más en la construcción de un camino sólido hacia el éxito financiero y confiamos en que estas enseñanzas sean faros luminosos en tu propio trayecto. Recuerda, la elección de tu destino financiero está en tus manos. Estamos aquí como guías y aliados, pero el timón de tu vida financiera lo sostienes tú. En los próximos segmentos, exploraremos juntos cómo fortalecer tu confianza, establecer metas claras y mantener una motivación constante. son las piedras angulares que te llevarán a la prosperidad. Gracias por ser parte de este viaje de transformación de la mente y las finanzas. Acompáñanos en la próxima etapa, donde exploraremos con más profundidad estos fundamentos cruciales. Tu éxito financiero es nuestra motivación y estamos emocionados por ser parte de tu camino hacia la libertad económica. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros emprendedores en busca de crecimiento financiero. Hasta la próxima y que tus pasos financieros sean firmes y prósperos.